Como cada lunes vamos a contarte lo que nos espera esta semana en Amares para siempre, de lunes 18 al viernes 22 de diciembre. Suscríbete y no te pierdas nada. Elena es consciente de que Román se alejará de ellos si no aceptan su relación con Lola. Para no perder a su hijo, la empresaria se ve obligada a buscar una tregua. Por su parte, Lola empieza a notarse mal físicamente a causa de la arriesgada operación. Federico pide a Chimo volver a confecciones Quevedo, al tiempo que descubre los planes de victoria con Alicia Crespo. Elena y Federico despiden a su hija después de confirmar su gran traición. Elena, segura de que Crespo conocía los planes de Alicia, tiene una fuerte discusión con él y vuelve a humillarle en el club. El banquero, harto de sus reproches y malos tratos, intenta olvidarse de Elena, con una nueva conquista, Sofía. Mientras Isidro se hace pasar por el representante de Alicia, Sofía roba un objeto personal a Crespo. La joven, que necesita una excusa para volver a verle, acaba descubriendo que Crespo no busca en ella a una socia, sino a un amante. Sofía le oculta este detalle a Isidro para no preocuparle, pero se lo cuenta a Rafa. Malena recibe el alta y Lola se ve obligada a confesarle que es su madre biológica. La adolescente, incapaz de encajar la noticia, huye con curro. La pareja termina visitando el cementerio y Malena no puede evitar romper a llorar al ver la tumba de Mario, su verdadero padre. Benigna recibe una ayuda inesperada para hacer llegar su carta a Tierno Galván. Peñalara insiste en que Beni le ayude con la carta al alcalde y ésta le informa de que ya se la mandó a título personal, con la ayuda de una periodista. Poco después, ambos descubren que el alcalde ha atendido los requerimientos de Benigna y quiere recibirla en persona. ¿Qué querrá decirle el alcalde? Quintero ofrece a Silvia un nuevo encargo, pero ésta lo rechaza. El abogado, cansado de que su compañera le mare, le pide que le deje tranquilo hasta que se aclare. Benigna, que conoce toda la historia, les tiende una trampa, haciendo que se encuentren por sorpresa. Así, Silvia y Quintero se reconcilian, pero deciden ocultar su relación a Beni, su casamentera. Marcelino conoce el nuevo dueño del cascabel, quien se convierte en su nuevo enemigo. Mientras tanto, el abogado de Carlos le aconseja que se declare culpable. Carlos, seguro de que perderá el juicio, le pide a Gala que le olvide y siga con su vida. Pero la muchacha insiste en sacarle de prisión y da con la clave para ayudarle. En cuanto a Claudia, lamenta no poder pasar las navidades junto a Chimo, quien tiene que marcharse a Alicante. Y Malena, por fin, vuelve a casa. Aunque se niega a hablar con su familia, sí acepta reconciliarse con Lola gracias a los consejos de Román. Además, Manolita y su familia se enfrentan a la peor sorpresa de Nochebuena. Esto es lo que nos espera esta semana en Amares para siempre. Suscríbete, no te pierdas nada y te leemos en comentarios.